La Universidad Autónoma de Tamaulipas 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 o el uso que se merece, sino la manera inteligente en la que se esté utilizando. No es que yo tenga un celular y por eso yo ya tengo acceso a toda la información y soy súper inteligente y consumo todo y lo puedo compartir. No es sólo tenerlo, no es sólo tener acceso a ese dispositivo, es saber utilizarlo y que personas con interés por desarrollar un bienestar social se den a la tarea de pensar la mejor estrategia para que esta tecnología tenga un fin para ese bienestar social. Ese es el papel principal que tenemos nosotros los psicólogos hoy en día. Los procesos sociales han cambiado, los procesos de aprendizaje han cambiado y nos toca a nosotros los psicólogos adaptarnos a estos cambios y actuar con ellos. Es como el récord de la disciplina hoy en día. Ante todo esto, ya ustedes sabrán de pie a pa que son las TIC y a todo mundo sabemos que son las benditas TIC. Aquí la cuestión es, este último mundo, no es la herramienta como les comento, es la oportunidad de utilizar la herramienta, el desafío de encontrarle una utilidad y que esa utilidad sirva a la sociedad. En este sentido, ¿qué hemos hecho los psicólogos con estas tecnologías de la información? Los psicólogos hemos aprovechado estas tecnologías de la información en distintos campos, entre ellos el experimental, el educativo, el psicomédico, el clínico, entre otros. En este sentido, por ejemplo, en el experimental se han hecho programas informáticos para el análisis experimental de la conducta. Una cuestión sumamente complicada porque se tiene que tener mucho control en las variables que intervienen en el experimento. El educativo al crear entornos virtuales de aprendizaje en el psicomédico, en una evaluación digital de procesos psicológicos. Y en el clínico, mucho se ha observado últimamente y desde la UNAM también se ha hecho este tipo de proyectos. De realidad hay una realidad aumentada para simular casos, por ejemplo, de acoso o de casos en los que tienes que enfrentar a una situación, pero lo tienes que hacer de una manera más segura. Es un caso de exposición. Entonces, esto es, digamos, las utilidades de las tecnologías de la información en la psicología. Pero es esto realmente todo lo que podemos hacer? Es todo lo que da nuestro intelecto para utilizar esta herramienta? Es realmente todo el uso que le vamos a dar a los psicólogos? No solo como ustedes, por ejemplo, en formación, no solo lo van a utilizar para el aprendizaje, que se van a dar cuenta que en determinado momento tienen que resolver necesidades sociales. Y estas necesidades sociales serían resueltas de manera muy eficiente si se utilizan estas herramientas. La cuestión aquí es tener la oportunidad, observar la oportunidad, enfrentarte al desafío intelectual de pensar en un uso correcto de la tecnología, aplicarlo y ver si realmente esto funciona como estaba pensado que funcionaría. No solo es aplicar por aplicar. Aquí hay una situación. Muchas personas creen que por tener un aula virtual, con contenidos montados, con un montón de cuestionarios, creen que solo por eso el alumno va a aprender. No solo por tener el espacio se va a dar el aprendizaje, en este caso a medida de educación. Se tiene que plantear una metodología acorde a procesos con evidencia empírica que apunten a que realmente se está dando un aprendizaje con la interacción del hombro y la máquina. No solo es, como les decía, ponerles una tableta y que me contesten en un cuestionario. Es todo un proceso, todo una metodología que se tiene que planear cuidadosamente y ahí está el desafío intelectual. Les vengo a platicar... Les vengo a platicar del trabajo que estamos haciendo un grupo de profesores académicos interesados en el uso de la tecnología para resolver necesidades sociales. Este grupo es el Laboratorio de Educación y Educación Digital de aquí de la Paz, esta escala. Estamos en él varios académicos de SUA y de Psicología y también del sistema presencial. En este sentido, nuestro interés por la tecnología es el uso inteligente o el uso adecuado de esta para resolver necesidades sociales. En este caso sería renovar estrategias de educación, evaluación y gestión organizacional, desarrollar medios digitales de información, educación y divulgación científica, tirar espacios de trabajo, impulsar el desarrollo humano en sus aspectos académicos y culturales y satisfacer los demandas sociales de desarrollo a través de la innovación digital. Nosotros nos encargamos de que tu celular tenga un uso no solo ocioso, nosotros nos encargamos de que un espacio o un ambiente académico, virtual, cual realmente sirva al propósito que es que el alumno aprenda algo. Y nosotros nos esforzamos porque esto realmente responda a una necesidad muy específica. Esta necesidad específica a nosotros se nos presenta, pulanito llega, nos dice, oye, tengo este problema, nosotros le decimos, bueno, déjame ver qué y cómo le hacemos para poder resolverlo, y nosotros aquí empezamos a planear la mejor estrategia para resolver esta necesidad. En el caso de educación, nuestro trabajo va enfocado a instituciones educativas y centros laborales. En el primer caso, nuestro trabajo se enfoca en el apoyo a la docencia presencial. Aquí tenemos una situación, los profesores en la modalidad presencial tienen un pavor, un pavor por la tecnología para la enseñanza. Pero aquí es una cuestión más de enfoque, el enfoque que tú le dices. Si realmente quieres que el alumno aprenda por el aula virtual, o quieres que esta funcione como un apoyo a la docencia presencial, este es el enfoque que nosotros le damos en los proyectos de educación en instituciones educativas. Para esto, nosotros creamos a obras virtuales acorde a las necesidades de los profesores que se acercan a nosotros con un objetivo muy claro sobre el uso de la tecnología. En el caso de educación, el trabajo que hacemos en los centros laborales va enfocado a la capacitación y desarrollo personal a través de la creación de ambientes virtuales de capacitación. Yo soy del área de la administración. Mi trabajo, mi investigación, mi participación en este tipo de eventos siempre tienen ese enfoque porque es lo que a mí me gusta. Es donde creo que se puede hacer un cambio muy grande pensando que una persona está ocho horas sentada en una oficina. Entonces, supongo que quiero creer que si el psicólogo actúa en ese contexto laboral, mucho va a cambiar su vida y su bienestar en todos los aspectos. Entonces, por eso yo hago más énfasis en esta área de los centros laborales. La capacitación, en este caso, se ha visto tradicionalmente como lo estamos viviendo en este instante. Yo, parada frente a ustedes, les voy viendo unas bonitas diapositivas, ustedes escuchando y haciendo como que me escuchan y haciendo como que están captando algo, o en el mejor de los casos, realmente captando la idea y haciéndose preguntas. Y luego yo digo, les hago un examen, ah, qué bonito, sí, aprobaste, obtuviste todos los conocimientos que se esperaban. Esta es la capacitación tradicional. Y aquí el salto gigante que se hace en estos días es atreverse a no verle la cara a los participantes y aún así transmitir información y que ellos aprendan a su propio reto. Este es un reto, un desafío de los psicólogos laborales, en el vuelo de mi caso, realmente generar metodologías que respondan a la necesidad de aprendizaje. En este contexto, en centros laborales. Para la educación mediada por tecnología que realizamos en el laboratorio, las acciones concretas en las instituciones educativas es la planeación y evaluación del aprendizaje en asignaturas teóricas y aplicadas. No nos enfocamos simplemente a darles el PDF y esperemos que lo lean y a ver si aprenden algo, sino que también nos atrevemos a hacerlo en asignaturas que requieren la práctica y la ejecución de actividades, por ejemplo, en enfermería, en medicina, en química, que son más de práctica. Entonces, hacer esto es un salto gigante y me traigo decir que vamos a ir por buena línea y mucho que hacerse. En los centros laborales hacemos impartición e evaluación de la capacitación en habilidades directivas o para el trabajo. Este trabajo se ha hecho para dependencias gubernamentales e instituciones de educación. Aquí el reto, como les comenté, es generar, con base en tu lectura, en tu análisis, en un proceso intelectual, una metodología psicopedagógica para cada contexto en específico. No es igual si yo voy a capacitar, les digo hablando de contexto laboral, no es igual si yo voy a capacitar, por ejemplo, a Bimbo, o si tengo que capacitar al grupo, bueno, a los restaurantes Bips, no es lo mismo si yo voy a capacitar a Bips, o si voy a capacitar a la ramatra de la esquina de la casa o el cine que esté en mi colonia. No es lo mismo el contexto y no es lo mismo para organizaciones o independencias gubernamentales. Todo cambia por las situaciones políticas y filosóficas de la organización. Entonces, ajustar la metodología es el reto en la aplicación para las nuevas actividades en el mar. Les voy a hablar de un caso de éxito, en este caso de educación de la tecnología. La necesidad concreta fue capacitar a 109 servidores públicos distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Se imaginan que yo me atreviera a pedirles, y eso hace muchas obligaciones, a pedirles a 109 personas que vengan aquí a la NAM o que vayan a un centro de convenciones y ofrecerles una capacitación de 20 horas o 40 horas de más o menos son como una o dos semanas. El gasto que implica traer a toda la gente, darles a comer, darles a un lugar donde dormir, es impresionante. Entonces, una solución para esto, para capacitar a estas 109 personas que están a una, y con todo esto, distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana, es la capacitación e-learning. Si ustedes han leído algo sobre capacitación y sus asignaturas, recordarán que existen capacitaciones tradicionales, como se las conté, y la e-learning, y la e-learning de distintos modos de desarrollo, de corrección y demás. En este sentido, el reto fue hacerlo a toda esta población, pero, aún así, asegurando que se cumplieran los objetivos de organización. El objetivo del proyecto es, ofrecer una solución funcional de formación continua para los trabajadores del sector público en materia de habilidades de las vías. Aquí, como les comenté, no es que solo les ponga la plataforma y que aprendan de manera instantánea. Nosotros tuvimos que ir de alguna metodología acorde a la situación, al contexto de la organización. A eso se utilizó la instrucción programada. ¿Alguien de aquí tiene alguna lectura o alguna idea de qué es la instrucción programada? No. ¿Alguien ha leído la obra de Skinner de Máginas de Enseñanza? Yo salgo así como el reforzamiento automático, inmediato. Sí. ¿Tiene alguna relación? Claro. Como las cartas de Skinner. Exacto. Exacto. Skinner en su tiempo ideó una manera muy novedosa de enseñar a las personas operaciones básicas, por ejemplo, multiplicar, sumar. Lo que él hizo es una caja, imagínate si es una caja de este tamaño, programar las preguntas, las respuestas correctas, y programar un reforzador para que después de cada respuesta correcta, el sujeto pueda avanzando a su propio ritmo. A su propio ritmo. No es de que, ching, me equivoqué, pero aún así tengo que seguir el curso o tengo que seguir aprendiendo. Aquí la cuestión era, cada sujeto tiene su ritmo, su velocidad de procesamiento de información, tiene su propio entendimiento, por lo tanto, su reforzador y su avance en la enseñanza tiene que ser regulada, en este caso autorregulada. Ese es el principio de estas máquinas. Y esto fue un gran salto para Skinner, porque no se imaginó que después de 50 años iban a aparecer en el mundo realmente algo que pudiera darle vida de nuevo a su proyecto. Ustedes conocen los Learning Management Systems, estudian en él, en un Learning Management System. Y este, digamos, que es la caja de Skinner, bueno, de la máquina de enseñanza moderna. Para hacer todo esto, es necesario realizar un acercamiento sobre los principios de aprendizaje. No solo es idear, voy a hablar sobre motivación y luego todos nos vamos a abrazar y vamos a sonreír. No funciona así. Tienes que tener muy claro el objetivo de aprendizaje. Las ventanas con contenidos tienen que ser reducidos, es decir, que el contenido sea específico. El avance, como les comentaba, es un propio ritmo, es un avance autorregulado. Y el reforzamiento automático e inmediato de la respuesta correcta del participante. ¿Qué me va a dar esto? Este es un pequeño modelo de cómo funciona esta concepción. Básicamente, el sujeto solo puede ir avanzando en caso de que dé la respuesta correcta. Esto me va a garantizar que la persona al final del curso va a conocer lo que yo quiero que conozca. Y en caso de que no demuestre que sabe o maneje el contenido que yo quiero que maneje, entonces no va a ser permitido que avance. Esto me va a garantizar que al final del estudio, el curso, va a tener los contenidos o va a manejar los contenidos al nivel que yo quiero que los maneje. Este curso lo implementamos por medio de, como les comenté, un enemy management system. Lo hicimos con base en la metodología de las máquinas de enseñanza. Y hicimos una evaluación de los resultados que se dieron en un mes. Esta evaluación de los resultados, como les comenté rápidamente, se basaba en el aprendizaje y reacción de los participantes del modelo de Kirkpatrick. Kirkpatrick nos dice que los resultados de una capacitación tendrían que estar enfocados a cuatro aspectos. Resultados, aprendizaje, conducta y opinión de los participantes o reacción de los participantes. Nosotros, por todo el tiempo, conveniencia, decidimos utilizar estos dos y estos son los resultados. Las verificaciones, ahí no se verán, ah, sí, 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 70, 70, 70, 79 puntos de 100, 80, 89 puntos de 100 y 90 a 100 puntos. Las 109 participantes se distribuyeron de esta manera con puntos por señales. Y en cuanto a reacción de los participantes, hicimos preguntas sobre su opinión de la utilidad del curso, aspectos didácticos, evaluación del curso, navegación, informadas y demás. Estos eran los rasgos y estos son los resultados en los cuales se denuncian los resultados. Quiere decir que, aparte de que no está en tener un manejo adecuado de los contenidos, aparte tienen una muy buena opinión sobre los estudios y eso nos va a dependerse, porque cumple con la necesidad y el objetivo de la organización. Eso es en la educación, es lo que se ha hecho en la educación, es un ejemplo de lo que se ha manejado en los proyectos de educación. Otro rubro que manejamos es la evaluación mediada por la tecnología. La evaluación, recordemos, para el psicólogo es el pilar de toda acción que implemente. Si yo no tengo una correcta evaluación, un correcto diagnóstico, no puedo aventurarme a implementar cualquier programa o cualquier intervención, solo porque sí. Tengo que tener fundamentos de por qué estoy haciendo lo que hago. En sus fundamentos es con base en la evaluación, que la evaluación tiene su base también en la medición. Por lo tanto, manejar este tipo de contenidos, conceptos y oportunidades de uso de la tecnología nos va muy bien a los psicólogos. La evaluación, como lo hemos manejado nosotros, ha sido en instituciones educativas, centros laborales y público en general. En instituciones educativas hemos hecho evaluaciones de conocimiento, como les comenté en el proyecto de educación, y hemos hecho filtros aspirantes de nuevo ingreso. Esto con base en lo que se espera, que el aspirante de nuevo ingreso tenga en su repertorio, de conductas o personalidad. Por lo tanto, la evaluación mediada por la tecnología. En este rubro ha sido utilizado en la pesista cala en nuestros proyectos. Y en los centros laborales, evaluación del impacto de la capacitación y medición del clima laboral. Más adelante les voy a ver esto. Y en el público general, hemos hecho digitalización del proceso de evaluación psicológica. Bueno, esto digamos que está en proceso. Es otro salto que estamos haciendo sobre evaluación. Y evaluación psicológica para el desarrollo de las actividades. Les comento, no es lo único que se puede hacer. No significa que todo se sienta aquí. Que todas nuestras posibilidades sean estas. El reto es responder a las necesidades como les comenté. Y estas acciones es porque se han presentado necesidades a nosotros como equipo. Y hemos resuelto que esta es la mejor manera para atenderlos. Para el caso que les vengo a presentar de evaluación mediada por la tecnología, les voy a hacer referencia en el área laboral. Se presentó la necesidad de evaluar el clima laboral de una dependencia gubernamental con presencia en toda la República Dominicana. Al igual que la capacitación, decidieron que no solo capacitar, sino que querían continuar el programa de desarrollo de su personal, evaluando el clima laboral. El objetivo entonces fue ofrecer la solución de evaluación funcional a la trabajadora del sector público. ¿Qué es el clima laboral? Ustedes tal vez lo han leído por ahí. El clima laboral son las percepciones compartidas respecto al trabajo y las interacciones que se dan dentro de eso. Se habla de un buen clima y un mal clima en tanto a que la persona se siente conforme, o a gusto o de alguna manera adecuada en las acciones que aparecen dentro de sus centros laborales. Esto se expresará directamente en el rendimiento y la productividad de los trabajadores. Entonces, se espera que si una organización tiene un clima laboral malo, entonces se ve afectada la productividad, por lo tanto la productividad será mala. esta relación entre estas variables se da en los centros de trabajo. ¿Por qué evaluar el clima laboral? ¿Por qué nos interesa conocer esto? Es decir, si está mal, sabemos que no vamos a realizar acciones solo porque creemos que está mal. Tenemos que tener evidencia de que está mal, o de lo que creemos que está mal, que específicamente es lo que está no funcionando en la organización. Entonces, la evaluación permite conocer la fuente de insatisfacción y conflicto en las organizaciones y sirve de referencia para planificar acciones que los directivos puedan implementar en sus organizaciones a fin de mejorar la productividad y la satisfacción. Entonces, la metodología de evaluación, como les comenté, se realiza con base en un análisis sistemático de la organización, primero, luego estableciendo, como les comentaba en las condiciones pasadas, primero, que vas a medir para saber cómo medir. Es decir, una vez que yo conozco los factores dentro de la organización, dentro de su cultura, dentro de la propia filosofía, yo puedo establecer una batería de evaluación acorde a estas necesidades o oportunidades. Luego, la construcción del espacio virtual es aquí donde entra la tecnología. Se trata de un espacio en el cual el usuario, en este caso el trabajador, pueda tener acceso de manera anónima, donde sus datos estén resguardados, donde pueda ser respondido de manera asincrónica, donde no tenga que estar en su centro laboral para responderlo por eso de las dudas y disertiguamente si me están observando y que van a ver a qué hora la respondí y se van a dejarme dispuesta. Esta situación hace que la construcción de un espacio virtual sea una opción factible para responder a la necesidad, también para alcanzar a toda la población que está dispersa a lo largo de la República Mexicana. La preparación de las escalas se tiene que hacer conforme a los lineamientos psicométricos de cada una. Por lo tanto, también un estudio de cómo están evaluando estas escalas determinados comportamientos o actitudes o percepciones. Entonces, de esta manera lo podemos transportar a el espacio virtual. Pilota de instrumentos, luego la medición y el análisis de resultados con los resultados y recomendaciones. Esta evaluación del clima organizacional se realizó en los pasados años y a grandes rasgos estos fueron los resultados. El clima organizacional, como les comenté, es multicausal. Un clima organizacional no tiene solo una fuente de satisfacción o insatisfacción, no solo se representa por una variable o por dos, es un conjunto de situaciones laborales. Por lo tanto, en este caso, para esta dependencia gubernamental, nosotros elegimos una batería que representaba la cultura y la situación laboral. Por ejemplo, depresión, mal estado de salud, satisfacción laboral, síntomas de fatiga, autoeficacia, acoso psicosocial, entre otros. Pero eso dependerá mucho de la organización en la que se desenvuelva este tipo de evaluación. Aquí lo que nos está diciendo esta gráfica es que, por ejemplo, en valores humanos, algo que refuerza mucho la organización es la expresión de los valores humanos y sus relaciones laborales. Por eso, digamos, que resulta este nivel tan alto, un nivel alto. Y algo de, por ejemplo, en los niveles bajos, el encuentro y el acoso psicosocial. Hay grandes rasgos y yo me quedo con esta gráfica de idea porque todo está muy bien, qué bonito, trabajan en esa organización. La situación no funciona así. Tenemos que ver específicamente cuáles son los problemas o dónde se están expresando los problemas. No podemos señalar pulanito. Tú dijiste esto y lo que lo que se habla de grupos. Por ejemplo, pulanito que está en el departamento donde hay recursos humanos. Entonces, yo decir, recursos humanos tiene estas características del clima laboral. Y tal vez no solo hablar de departamentos, también hablar, por ejemplo, de salarios, también hablar de sexo, también hablar de lugar de procedencia. Todos estos factores hacen y contribuyen a que el clima laboral cambie. Por ejemplo, estos son los resultados de las escalas de sexo laboral en este sector de clima laboral. Omitir las etiquetas para no quemar a la organización por respeto a los datos y confidencialidad. Pero, por ejemplo, estos son, cada una de estas líneas eran departamentos que componían a la organización. Podemos ver que hay departamentos en la disfacción laboral que tienen un nivel alto. Por ejemplo, este, este. Y podemos ver que también hay departamentos que tienen un nivel moderado. Este, por ejemplo, este, este y este. Esto que me dice, esto que me dice, que las condiciones de este departamento y este departamento, a pesar de estar tal vez en el mismo espacio físico, no son las mínimas. ¿Por qué? ¿Por qué si es una misma filosofía? ¿Por qué si es un mismo campo laboral? ¿Por qué se da esta diferencia? Es ahí donde nosotros nos vamos con la lupa y vemos qué está sucediendo aquí. Por ejemplo, podemos discutir que, no sé, en esa zona no tienen el equipo suficiente para trabajar y eso hace que se cree una molestia generalizada sobre cómo los jefes tratan los trabajadores, por ejemplo. Entonces, ese simple hecho hace que toda la satisfacción, que toda la productividad se vea hermana. conocer ese factor me va a permitir modificar y me va a permitir que estas personas no solo vayan a trabajar, sino que vayan a trabajar y realmente obtengan resultados, que es lo que buscan las organizaciones hoy en día. Como conclusión de todo esto, primero, la educación y la evaluación de la tecnología requiere esfuerzos fundamentados en evidencia implica para tener aplicaciones a favor de desarrollos. como les comenté, no solo es aplicable, no solo es, si yo hubiera optado por esa opción de solo usar la herramienta, hubiera metido a los 500 participantes del curso de capacitación y les hubiera dado 80 PDFs para que lo leyeran y al final no vean respondiendo un cuestionario y decir, ah, se capacitaran. Realmente, esa es la opción más fácil en este sentido de desarrollo de personal y, por ejemplo, no solo en una situación laboral, también en una situación donde se requiere una psicoeducación, solo presentar el material de esta manera sin ninguna estructura ni fundamento metodológico, realmente solo presentarlo así ayuda al paciente a, no sé, a mejorar su condición. eso realmente está primero, mal presentado en el sentido en el que como psicólogos tenemos que ser responsables de las acciones que estamos implementando y esta oportunidad de implementar herramientas tecnológicas da una herramienta más al psicólogo para desempeñar su labor y cumplir con su rol social que es de ayudar a la comunidad, desarrollo social, bienestar, etc. ¿La psicología puede y debe contemplar el uso de las herramientas? Sí. Los procesos de atención en contextos educativos, laborales, sociales, críticos y la salud, entre otros, no están cerrados a lo que yo les presento. Las oportunidades son infinitas a medida de que la sociedad va evolucionando, se presentan nuevas necesidades, se presentan nuevas problemáticas sociales, y es aquí donde el psicólogo tiene que regresar a sus libros de 1950, como nos sucedió a nosotros, o tal vez no, nos van a tratar, regresar a nuestras lecturas, tal vez de formación y decir, bueno, no solo es que responda, sino que responda de manera eficiente y con esto yo lo puedo hacer. Entonces, ese trabajo intelectual es trabajo que psicólogos tenemos que tomar con responsabilidad. y que lo podemos implementar en distintos campos de acción, no solo en la educación, sino en la evaluación. Las posibilidades son infinitas y factibles en ir a responder a la concatenencia a las necesidades. y en este caso, como laboratorio de evaluación y educación digital, nosotros, que van a ver muy difícil llegar a un momento en el que tienes que actualizarte, tienes que romper, porque esta capacitación nos funcionó, qué bonito que está, muy bonito, capacité 12 mil personas, pero, ¿qué sigue? ¿qué sigue? la sociedad sigue evolucionando, entonces, mis estrategias también tienen que ser. Este cambio es factible solo si vemos con manera crítica y analítica el uso de las herramientas y, como lo comentaban en otras ponencias, por ejemplo, en la doctora Sandy, cada vez más, a edades más pequeñas, se va dando el acercamiento con la tecnología y, por lo tanto, los fenómenos sociales que se van presentando son totalmente nuevos, como el cibernúmero, por ejemplo. Entonces, en mi vida de esto, yo los invito si alguien está interesado, en mirar con un ojo más crítico este tipo de trabajo que se acerque con confianza a mí. Y, a que pregunten, pregunten, porque solo de esa manera va a quedar muy claro cuál es el propósito del proyecto, cuál va a ser las estrategias que se pueden realizar y, en este caso, que tal vez ustedes pueden tomar como una oportunidad de desarrollo académico. Y, bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Aquí se me cierra? Yo me gusta que me interesa a la noche. ¿Qué tal? Ah, sí, este... en torno a esta cuestión que me enterabas de la evaluación de clima organizacional que se hizo, hablaban mucho de la... bueno, yo lo entendí un poco así, porque el fin de alguna manera de esta evaluación era conocer las deficiencias dentro de la organización para de este modo aumentar o mejorar la productividad de la misma, ¿no? sin embargo, yo ahí como que me surge la duda de... ¿y estos individuos dentro de la organización cómo ayudar a los niños? Entonces, sí, siento que de alguna manera se está enfocando a favorecer a la organización para que produzca más pero ¿y los individuos de toda esta organización? Es decir, ¿se ha criticado un poco la individualidad por la organización o cómo funciona? Realmente, es un debate que ha tenido la psicología laboral desde los inicios porque comenzó este... modificando el contexto de trabajo para que produjera más. Entonces, esto se ve un poco egoísta. Sí, como lo plantea si se ve muy egoísta es decir, bueno, quiero que me la organización cumpla estos objetivos de productividad, ¿no? Pero aquí es otra cuestión que comenté, tal vez lo comenté muy rápido para que se pudiera analizarlo de esta manera. Las personas tienen distintos contextos de interacción. Uno de ellos es el familiar, otro de ellos es el social, otro de ellos es el laboral. Y en todo esto, el psicólogo puede intervenir para garantizar un bienestar en ese contexto en específico. Aquí, la transformación que ha habido de la psicología laboral en ese sentido es pasar de la organización a observar el bienestar de los trabajadores. No es que todos sean felices, no es que todos ganen mucho dinero, tampoco. Es una situación de bienestar y satisfacción con lo que hacen y con su trabajo. Que realmente, si lo vemos en las condiciones laborales de México, es un reto, ¿no? Es un reto tanto porque hay empresas que llegan hasta explotar a los trabajadores con condiciones laborales muy probables. Entonces, ahí el reto del psicólogo es llegar y mediar los intereses, ¿no? Es decir, muy bien, qué bonito que estés produciendo todo lo que era el objetivo del mes, pero fíjate en tus trabajadores, ¿no? Están desechos y se te van, cada mes se te van cinco, cada mes se te van diez, eso es un problema. Entonces, ahí la situación es convencer con tu lado humano al ojo capitalista de los directivos. Es decir, se te están yendo, entonces tú estás perdiendo mucho dinero en volver a contratar en capacitar. Y eso, ¿no? ¿Ustedes entienden eso en cuanto a la evaluación psicológica, se refiere que ustedes planteaban algún tipo de intervenciones o de soluciones justamente para mejorar esto? Ah, claro, claro, claro. Si les faltaba equipo, ¿qué? Sí, la evaluación siempre está enfocada a que se hagan recomendaciones de mejora. Y estas recomendaciones tienen que ser muy específicas dependiendo de lo que se detectó en la evaluación. En este sentido, nosotros hicimos recomendaciones para estos centros de trabajo que presentaban niveles muy críticos o muy distintos al resto de la organización. En este sentido, iban, por ejemplo, desde el espacio físico en el que se desarrollaba el trabajador, desde la comunicación que había entre los participantes de la organización, estas situaciones hacían que se modificara de alguna manera la situación actual que no era la más adecuada para el bienestar del trabajador. Y en ese sentido, como les comentaba, era vender este discurso humano, pero en vida de una mejor gestión de recursos, mejor desempeño. Ese es el papel del psicólogo en este campo tan difícil como estudiar la organización. Porque era el ser humano, pero también calmar un poco el dedito de la organización. Ese fue como hicimos la evaluación del clima de la organización. ¿Ese sería más? ¿No? ¡Gracias! Que le gustó de la organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina